... Nos congrega justamente el cumpleaños número 31 de la escuela. Además también vamos a descubrir una placa conmemorando a una compañera que fue la primer directora acá de la escuela, Norma Cimerilli, por lo cual también postulamos el nombre de la institución haciendo un homenaje a ella. ¿Chicos con diferentes discapacidades no asisten a este establecimiento? Tenemos niños con discapacidad visual, auditiva, motriz y más de una discapacidad. Y contamos con una matrícula de 158 alumnos. Algunos están en proyecto de inclusión y otros solo asisten a sede acá, a Escuela Especial 12. ¿El establecimiento funciona en ambos turnos? En ambos turnos, sí. ¿Y el plantel docente cuántos son aproximadamente? Somos aproximadamente 60 docentes. ¿Qué es lo que sienten en este cumpleaños número 31? Es un cumpleaños muy especial porque Norma es una docente que se jubiló y además de eso continuó trabajando en la escuela. Fue un pilar muy importante en la institución porque fue la primer docente cuando se creó la Escuela Especial y la primer directora de la Escuela Especial 12. Entonces digamos que es muy significativo para nosotros y un día muy emotivo. Gracias. Gracias. Gracias.